Con el licenciado en economía Mario Sosa, ¿esta derrame económica que se podría generar en este feriado de Semana Santa? Se espera realmente que exista o que se aperture o se genere la economía en nuestro país, porque recordemos que estas fechas son festivas y se da para que las personas puedan poder ir a otros lugares, el territorio nacional, a poder hacer ese turismo. Esperemos que realmente esto dinamice un poco la economía en nuestro país y realmente se genere empleos parciales que se van a generar en diferentes puntos desde nuestro país, en lugares como Tela, Ceiba, lugares como Trujillo, que son donde los veraneantes en este caso visitan, son lugares donde más se visitan. Y en los interiores de la República. Creo que esto va a generar y dinamizar un poco la economía y pues esperemos realmente que Honduras tenga un plan realmente para este tipo de fiestas festivas, porque recordemos que han venido otros países a quitarnos el turismo a nosotros. Esperemos que realmente el gobierno pueda tener ese dinamismo y decirle al hondureño, no, haz turismo en Honduras, porque realmente ese dinero queda en la economía hondureña. ¿Qué pasa si se van para Colombia? ¿Verdad? Que hoy en día se había abierto mucho el turismo a Colombia y estamos viendo que hay pasajes o hay paquetes turísticos a Colombia bien de poder adquisitivo bajo, que podemos ir a hacer turismo a otro país. Entonces, algunas veces sale más barato ir a hacer turismo a otro país que hacer turismo en Honduras, porque lastimosamente los precios se van elevados en nuestro país y creo que es ahí donde debe de haber esa alianza estratégica con el gobierno para generar y que el turismo se haga a nivel nacional y que las personas no salgan del país y que realmente se queden en Honduras para que dinamicemos un poco más la economía en nuestro país, que es lo que más necesita. Algo importante, licenciado, es también la falta de ley de empleo por hora, porque esto también vino a perjudicar en gran parte a los pequeños productores y también al sector empresarial, que era el que se encargaba de dar estos empleos. Sí, claro. Miren, el empleo por hora, esto es como un mal necesario, ¿verdad? Esto realmente lo ocupamos para generar más empleo y, lógicamente, pues, lastimosamente, pues, en nuestro país la equidad, ¿verdad?, económica o los modelos que se aplican en otros países, tal vez aquí en Honduras no funcionan. Entonces, es ahí donde el gobierno y la empresa privada deben de haber un diálogo para poder generar realmente el empleo por hora. Si me preguntan a mí si estoy de acuerdo, yo realmente no estoy de acuerdo, porque lastimosamente devalúa, en este caso, el capital humano hondureño, porque lastimosamente, pues, van a pagar menos a como se paga, pues, el salario mínimo general. Y, entonces, en Estados Unidos usted mira un empleo por hora que, en construcción, que, por ejemplo, 15 dólares, 20 dólares, y nosotros aquí en Honduras 300 lempiras el día, divida usted entre las 8 horas que trabaja el individuo, imagínese usted cuánto gana por hora. No comparemos estos modelos económicos que se han dado en otros países que quererlos meter aquí en Honduras. O sea, no cambiemos esa perspectiva. Pero, como dice usted, genera la economía porque el empleo, porque lo que hace es que genera más empleo. Pues, y esto es lo que la empresa privada tiene como el sartén en la mano.